Cuando dice Olga, yo no miento nunca, es porque cuando Olga dice, entra por teléfono, el día que salen las fotos en las que se ve a Antonio David saliendo de casa de Marta, es el momento en el que ella se entera de que Antonio David está con Marta, ¿no? Porque lo de la... lo del quién se quiere separar y quién no se quiere separar, en eso no entra. No entra, pero a ver, yo dije en ese momento y sigo sosteniéndolo, hoy en día si te quiere separar, te separas. No necesitas la aprobación de un cónyuge u otro para que te den el divorcio, si te quiere separar, te separas. Insisto, Olga, en su momento cuando hablé con ella y por fuentes muy próximas con las que he hablado este fin de semana, no hay ni un solo papel de divorcio. Antonio David no le ha pedido el divorcio a Olga, no se van a divorciar, las cosas están como estaban y eso es una realidad. Y de momento así se van a quedar, si le viene. Y este asunto puede ser toda una lección para Marta, para que aprenda que no todo lo que le cuentan es verdad. Vamos a ver, Marta tiene una única fuente. Antonio David, quizá, quizás debería empezar a cuestionar el 100% de las cosas que le dice. Marta, cuando decía el otro día, ¿y por qué no se separa esa mujer? Esa mujer no se separa porque no hay una petición de divorcio y entonces no se firma un divorcio. Porque insisto, si dos personas se quieren divorciar... Redactados los puntos, Marisa, redactados los puntos del divorcio están. De hecho, en este programa se ha dicho, y creo que ha sido tú además, precisamente, la persona. Tú creo que en su día dijiste, están redactados los puntos del divorcio. Lo dije, y a mí me lo desmienten. Entonces, ¿están o no están redactados? ¿Tiene Olga el papel o no lo tiene? Que esto no es así, tú pides el divorcio o la separación, y ya está, lo planteas en un juzgado. Otra cosa es el convenio regulador, porque hay menores, en este caso una menor, a cargo de ambos. Entonces, tienes que redactar un convenio regulador, si hay o no una pensión de manutención, si hay o no una custodia compartida, se intenta pactar, que no se pacta, se ve en un... En un contencioso, pero es que ni hay, a mí me niegan, que ni hay puntos explicando el convenio regulador. Que es lo primero que se hace cuando te separas una persona. Eso es, que no hay divorcio. Antes del divorcio es el convenio regulador. Y que no hay divorcio a la vista tampoco, y que sea por lo que sea, no lo sé, pero que ese divorcio ni está el convenio con el regulador, ni está redactado el divorcio, ni hay petición de papeles, ni se ha hablado de ese tema en ningún momento.